El día de hoy en Imagen Noticias vamos a analizar el video de Jorge Álvarez Maínez y de muchachito Samuel García, en donde critican o se burlan del INE, se burlan de Manlio Fabio Beltrones. Yo sé lo que representa Beltrones en la política de este país, porque, pues bueno, finalmente, un hombre de la vieja política y con muchos cadáveres en el clóset. Pero cuando Beltrones era senador, presidente de la Cámara de Senadores, presidente de la Cámara de Diputados, subsecretario de Gobernación, presidente nacional del PRI, y este muchachito apenas traía pañales y comía Gerber. Entonces creo que hay que ser respetuosos y si así se quiere dar a conocer, siendo un ridículo, la verdad es que qué grave. Quiere ser candidato a la paciencia de la República insultando y subiendo videos borracho. Si no lo controla, mejor que tome agüita de jamaica.